El caso impactante de Josué. Josué Velázquez desde el monte California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá, en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué. Es muy amable. Y estoy para servir. Muchísimas gracias, señor. Sí, señor. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era, en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor. Y lo que no me puede contestar, Josué, lo respetamos. ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbramos a un estatus de vida diferente al que nos estábamos afrentando. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión... Bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belsebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de éste, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. En una ocasión, señor, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar, a orar, a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, apáreceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Mis primeros resultados fueron los siguientes. Yo estaba haciendo todas mis operaciones en la casa, en la casa de todos ustedes, la casa en México. Gracias. Yo en una oración, donde yo estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas. Era parte de un ritmo, y engoqué el nombre de un demonio. Sí. Este se me apareció, yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma, como la conocemos. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan, tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si, tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo. Yo soy, me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento, y ese señor me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Fíjese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas. Me enseñó desde cómo hechizar a un perro, cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre, y él aparecía. ¿Y, José, estas enseñanzas, qué precio tenían? ¿O qué precio pagaban? Yo le dije a esta persona, porque platicaba así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor. Pero lo hacía de enseñanza, ¿verdad? No, 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 de ninguna forma. De ninguna forma. Le digo que yo platicaba con él como lo hago con usted. Ah, ok. Podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Yo le dije a él que yo no quería saber nada. Yo lo que quería era dinero. Yo lo que quería era, pues, muchas cosas. Yo incluso elaboré una lista donde incluían tantas de las cosas que yo tenía, que yo pedía. Él me dijo que eso no era necesario, que yo le hiciera solo caso a él, y que yo iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ellas. Él me explicaba que yo tenía que aprender de él y que tenía que traer a otros seis compañeros, a otros de tantas de mis amistades, a seis amigos, pues. Yo dije, compañeros, porque en ese momento me encontraba en la secundaria. Y que juntos debíamos de hacer una ceremonia por la que me estuvo preparando alrededor de ocho meses. Él me dijo, me habría de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales. Yo le dije que yo no podía aceptar nada. Yo tenía mucho miedo, les repito, pero de igual forma mucho valor, porque yo sabía lo que quería. O sea, andaba buscando eso. Le dije que yo qué tenía que dar, que yo no quería que a mi familia le pasara nada, que yo no quería que a mí me pasara nada, porque a mí me daba miedo arder ahí en los lagos del infierno, ¿no? Él me dijo que no me preocupara de nada, que lo único que tenía que conseguir, recuerdo, me pidió un cabrío, un macho cabrío. Obviamente lo conseguí y con mis compañeros hicimos una ceremonia. Estas cosas fueron más y más, más fuertes. Hasta en una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé que acababa de nacer, que lo tenía una señora de ahí muy humilde. Yo estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de ir a robármelo. Estuve a punto de... Ya había preparado todo, señor, el altar. El altar, le digo, en un principio tenía yo mi centro de operaciones o mi lugar, mi refugio en la casa, en el tercer nivel. Después lo hice en el cerro porque él me lo pidió, dijo que me pidió especificaciones y yo fui. Yo empecé a dudar mucho, señor, porque no sé si sea muy incrédulo yo o qué, pero iba y hablaba a brujos, platicaba con gente espiritista, los espiritualistas, con chamanes. Yo busqué muchas, muchas opciones. Mucha gente me regañó bastante, ¿no? Hasta que una vez yo me le revelé y le dije que ella no quería saber nada de él porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas. Para esto ya habían pasado muchísimos meses. Entonces, encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las 10 de la noche, recuerdo, cuando empecé. Y a las 2 de la mañana, señor, exhausto yo decidí a descansar a la recámara cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus cuatro patas, sino solo en las dos traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Y no eran chillidos, eran lamentos, no tengo la forma de describirlo, señor. Mi madre, recuerdo, la dejó caer y yo le grité. No me espantaba en ese momento. Yo le dije, oye, ¿ya veniste? Vente. Yo le hablé y yo estaba muy cerrado. Yo estaba, no sé qué me pasaba. Yo le hablé. Me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor. Al recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa, volé, volé o al menos fue lo que sentí. Le recuerdo que yo estaba en mis cinco sentidos. Le recuerdo que estaba tomando el tiempo muy común, muy repetidamente como forma de darme yo cuenta de que no era un sueño, sino de que ya había obtenido un resultado por invocar a Satanás. Claro. Recuerdo que llegamos al cerro donde yo tenía ese centro de operaciones. En ese centro de operaciones estaba ubicado a donde hay una cueva muy conocida de este lugar. Y me metió ahí. Ahí cuando yo llegué, ella no era un señor, ella no era un puerco, era un señor y después era una mujer. Es decir, cambiaba en forma constante. A mí era lo que me espantaba. Decía, oye, yo quiero hablar contigo. Yo, si yo puedo hablar contigo, yo quiero hablar contigo. Me da miedo, le decía yo. Yo le gritaba porque después yo no lo veía. Yo quiero hablar contigo así. Él me adormitaba. Recuerdo que esas personas me tocaban mucho la frente y cada vez que lo hacían yo, yo me desvanecía. Yo perdía conocimiento. En este episodio de tantas experiencias que a lo largo de estos años he acumulado, les repito, habían varias personas. Yo estuve 21 días adentro de esta cueva. Yo podía ver a la gente que entraba. Yo podía ver tantas cosas. Yo cautivo donde estaba. O sea, tal vez yo seguía ahí tantos días porque yo nunca quise salir. Yo me sentía bien. Mi madre, mi familia, me preocupaba nada. O sea, yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo estos, no sé lo que ellos sean. Me iba a dar lo que yo tanto quería, ¿no? Dinero. Yo quería, pues quería mujeres, quería carro nuevo. Quería tantas cosas. Y, pues, yo no tenía la posibilidad de hacerlo. En esta, dentro de este lado, a mí me estaban preparando. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo del Rey Salomón. Es un anillo de dominio. Sí. Lupus Domenio. Así se llama este anillo, yo lo tengo. Me dijeron que yo al recibirlo, había un espíritu que lo iba a acompañar y cuando yo hice el llamamiento de algún demonio, de algún ser, bajo el dominio de Satanás, a este aparecería y me podía dar lo que hiciera. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre, pues, no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues, no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya vivió, ya... Perdón. Entonces, este, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso y mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de, no sé, de romper el enlace que tengo con esos seres a los que ya no he visto, a los que, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. A mi abuela, recuerdo que la dormí con formol y repitiendo las oraciones y todo eso, bueno, hice lo que tuve que hacer. Extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Pues el anillo tenía que ir cubierto, tenía que ir incrustado en el dedo del corazón de ella, o sea, en el dedo medio, en el dedo medio de la mano izquierda de esta persona y ella se encontró intacta, ¿no? Fíjese usted, señor, que después de esto ellos dijeron que ahí terminaba lo que ellos tenían que hacer, que mis plegarias habían sido escuchadas y que el pliego petitorio que yo había hecho le saber me sería cumplido. A mí me alarmaba mucho porque no habíamos quedado en nada, o sea, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto y yo te doy esto, ¿no? Así de sencillo. Tal vez supongo que se pagó con el alma de mi abuela, pero, bueno, en fin, posteriormente a esto vinieron muchos más seres, muchas personas a las que veía y que me estuvieron atormentando, venían y se burlaban de mí, queriéndome decir por qué hiciste eso, por qué lo hiciste. Espíritus a los que yo veía así, señor, se los juro de verdad que no estoy mintiendo en forma física con los que no los escuchaba en forma de sonido, ¿no? Pero yo los escuchaba en mi mente, pero yo los veía. Yo no quedé conforme con lo que estaba obteniendo, sí les debo decir, empecé a... mi mente como que se empezó a abrir. Actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo. Yo siempre quise hacer eso y me gradué en seis meses de una carrera que tarda ocho años. ¿Cómo hizo eso? Yo estudié en México lo que es la educación básica que es secundaria nada más, primaria de estudiar en Estados Unidos. Entré en el Instituto Politécnico Nacional y solo yo recuerdo que yo fui y le dije al director que en ese momento era Diódoro Guerra Rodríguez. El licenciado Diódoro Guerra Rodríguez le dije, señor, yo quiero hacer esta carrera, ya quiero salirme de la vocación, quiero iniciar esta carrera. Y me dijo, sí, así de sencillo. Obviamente yo antes de asistir a él hice unos trabajos de hechicería, lo tengo que confesar porque ese era mi compromiso con ustedes, decirles cuánto he hecho. Sé que aunque delicado, señor, me está tranquilizando mi alma. Bueno, le digo, actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo y tengo una empresa aquí en Estados Unidos y tengo 20 años. ¿Tiene mucho dinero? No, no puedo tener yo mucho. Mire, en un día, por ejemplo, que gane unos 15 mil dólares. ¿15 mil dólares? Me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada y tengo que hacer unas cosas malas, pues, para poder volver a decir, ok, entonces, lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día. ¿En qué se puede gastar 15 mil dólares en un día? Perdón. ¿En qué se gasta 15 mil dólares? Son 150 mil pesos. 150 mil. Muchas veces, voy a a la calle, a los malls, al shopping center, ¿cómo se llama? ¿Dónde hay tiendas para comprar? Al centro comercial. Ajá, y, 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 por ejemplo, si me cuesta un anillo 4 mil dólares, pago 10 mil dólares por él, cosas así, cosas así. Eso, señor, eso, si usted me dice que cómo me puedo gastar ese dinero, me hace sufrir mucho porque, porque es un tormento no saber en qué, porque no lo puedo tirar, porque no puedo quemar ese dinero que recibo. No lo puedo regalar tampoco. Tampoco lo puedo regalar. No, o sea, si lo, yo sé que si lo puedo dar, oye, sabes que te hace falta, pero no, no me siento, no lo hago porque tengo indicaciones de que si ese dinero, por ejemplo, llegase a, fíjese, con ese dinero no se puede dar ni limosna, ni ayuda. Entonces, si yo lo hago con el sentimiento de ayudar, no sirve porque a mí me va mal, porque pasan cosas muy feas contra mí, les platicaré el martes pasado, señor, estábamos realizando unos tratos para la compra de un predio, unos acres aquí en California. y yo, yo vi a un señor, uno de los trabajadores de esa, de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno diciendo que tenía muchos problemas. Yo, pues, sentí la necesidad de ayudarle y le di el dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente me atacó una mujer. Esa era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. ahorita está aquí a mis espaldas. Está con usted, ¿cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. ¿Flota? No sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies brincó, brincó así para el techo y vi que el vestido se elevó y no le vi pies. José, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque tiene una boca muy muy grande y una lengua también bastante grande. José, le voy a pedir un favor. Sí. Vamos, es muy interesante y muy impactante lo que nos está platicando. Tengo que hacer una pausa comercial. Me espera un poquito. Señor, por supuesto. Sí, permítame un segundo, por favor. ¿Qué le parece? Ante no cree. Es un joven que ha vivido y está viviendo situaciones sobrenaturales pero con el diablo. Tengo una pausa pero tengo también mucho más para usted. Quiero escucharlo, no le cambie. Vámonos a el Monte California. Una historia realmente impactante, Josué. Gracias por seguir con nosotros y antes que continúe quiero hacerle patente una situación. En la mano peluda tenemos una línea muy marcada de respeto. Le agradezco muchísimo que confíe a nosotros algo tan suyo y le seguimos escuchando con atención. Sí, señor. Muchísimas gracias. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a esta mujer? No sé. Yo me quise... Yo... Mire, cuando yo llegué yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Vivo solo en la casa y... 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 Permíteme, déjame prender un sitio. porque me está molestando mucho, señor. Claro, ¿qué le está haciendo? ok, permítame. Sí, eso, eso. Ah, bueno, ese me ataca, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice ¿qué te está pasando? ¿qué te está pasando? ¿por qué no entiendes? me dice, ¿por qué no entiendes? yo le dije pero ¿qué te pasa? o sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está trae usted de esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. Le explicaré qué estamos haciendo en este momento. Bueno, en este momento ya se paró, se fue hacia lo que es la, la, bueno, es un pasillo ahí que lleva, camina uno unos 20 metros y llega a una recámara. No sé, no sé dónde vaya. esta persona le digo, me hace, oh, por Dios, es que hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Fíjese que eso, me está pasando algo muy raro, señor. He presenciado cosas y he visto cosas de las que no me, no me he atemorizado y sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes y, y esta persona aquí es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido. Sí, tranquilo. Escucho que me está gritando, escucho que me está gritando, yo tengo otro nombre que no, 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 no les daré en esta ocasión. Un nombre real, o sea, tengo, se están escuchando por ejemplo muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta, lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No sé, oh por Dios, soy so macho, oh, no, no, ya, ya, ya me estoy, ya, ya me tranquilicé, tengo, le digo, tengo en mi poder este anillo que me dieron, por lo que puedo dominar muchas cosas, o trae en la mano un, es un símbolo, no sé cómo se llama pero les explicaré cómo es, es una punta como si fuese de flecha, que trae, como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño trae un ojo de cristal o algo así y yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me va a morir pero yo, yo, yo me puedo controlar, yo me puedo controlar, no me va a pasar nada. Por supuesto que se puede controlar usted, contrólese, no va a pasar nada. No, no está pasando nada, mire señor, no sé si lo que le voy a decir parezca contradictorio o parezca absurdo, pero soy muy creyente en Dios. Pues fue la Biblia precisamente la que inculcó mucho en mí la posibilidad de eso porque cuando yo leía que la existencia de algún ser maligno y de todo eso decía, bueno, si la Biblia habla sobre que existe entonces sí ha de existir el demonio, entonces sí habrá quien me pueda ayudar. Por supuesto. Yo, yo me dirijo a santos de la religión, de la religión que persigo y formo una revolución, una guerra porque de la religión se está yendo mire, hoy en la noche a las 2 de la madrugada iré a una de las montañas que está aquí de la casa como a 2 horas que se llaman montañas de Azusa ahí coloqué en el interior de un de de un obvio en la tierra ¿cómo se dice? una cueva este una clase de escrito donde indicaba eso yo no lo debo de abrir, eso me lo entregaron el día que yo pacteo, bueno el día que a mi me entregaron este anillo esa oración le digo bueno hoy voy a ir a las 2 de la mañana porque yo ya no aguanto esta mujer una de las ocasiones en estos días, la noche no de ayer sino de antier este estaba en mi recámara mi recámara es muy muy grande y tiene yo colecciono mucho antigüedades a veces puedo ver por ejemplo como de las antigüedades salen tantas de las energías que hay ahí y eso les repito no me espanta no me asusta no me asombra lo que lo que vi esa mujer se me acercó y me empezó a besar y me empezó a a tocar me empezó a así como si fuera no sé su novio un comportamiento si me explico claro un comportamiento sexual bueno después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión pues porque yo había dado dinero a a esta persona ¿no? y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más yo he ido mucho a la iglesia señores he ido han venido ¿cómo se dice? pastores han venido sacerdotes católicos yo me he acercado a todos a todos cuanta gente puede ayudarme porque yo me quiero salir de es decir no sé cómo explicar yo quiero romper lo que hice con la negociación a la que llegué yo quiero romperla y yo de verdad me he arrepentido de corazón y le he gritado a Dios Dios mío perdóname por haber negado de ti perdóname y pues al contrario cuando yo le hablaba al diablo el diablo me contestaba inmediatamente claro sí sí dígame y pues Dios no sé yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me pueda ayudar que me diga que me diga simplemente qué es lo que yo debo de hacer claro mire desgraciadamente no encontramos no podemos en contacto con el pastor Roberto Guaso él recomienda mucho y ojalá pueda hacerlo leer el salvo 91 de la biblia señor cuando yo estaba iniciándome en esto yo no quería yo me encontraba libritos esos de brujería librillos ahí cualesquiera que decían una que otra yo dije yo quiero buscar cosas excesas cosas grandes claro aprendí latín griego y hebreo antiguo ahora hablo seis idiomas sí aprendí esos idiomas porque solo en estos idiomas en estas lenguas encontraba textos que me hablaran sobre verdaderas ceremonias satánicas verdaderas recetas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito que ya que he logrado ¿no? yo les puedo asegurar señores que al diablo jamás se le va a ver que lo que yo he visto han sido demonios que lo que yo he visto han sido pingos han sido energías igual de malésicas y de malignas y de y de horrorosas y de y de despreciables pero yo siento que 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 no voy a hablar con el diablo les digo que yo hoy voy a ir a las dos de la mañana a esta montaña porque ahí tengo es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir porque yo no he podido disfrutar lo que he tenido me me levanto a las cuatro de la mañana y tengo que ir al al trabajo y tengo que ir a las juntas y y yo yo quería mucho dinero para poder eh eh divertirme encontrar mujeres eh pasearme viajar y nunca lo he hecho tengo dinero pero no 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 lo si no lo disfruto eh 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 claro no tiene lo que quiere y y la vez que yo sé bueno cuando voy a abrir yo no sé que yo es un escrito que a mi me entregaron señor tengo yo le digo soy una persona con conocimiento científico le digo actualmente eh qué profesión tengo eh y siempre he tratado de corroborar mi voz yo les haré llegar sí fotografías y archivos eh videográficos donde están fotografiados todo y cuantas cosas he obtenido de 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 estos el anillo por ejemplo que es el anillo que tengo en el dedo en el dedo de mi mano izquierda sí tantas ese anillo no me lo puedo quitar la otra vez que intenté quitármelo se me dislocó el 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 dedo pero el anillo no es un anillo justo el anillo es un anillo que me queda guango que me da vueltas en el dedo con suficiente espacio como para que se pudiese salir pero sin embargo no se sale me han salido me han salido en el cuerpo señor algunas marcas así moretones pero con con cierta figura con algunos iconos muy representativos de 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 algo maligno mi rostro se ha empezado a deformar o sea yo lo digo así no porque me esté quedando muy feo mi nariz me ha estado empezando la pirámide nasal ha empezado a agrandarse y y los lóbulos de la nariz los orificios nasales perdón me han estado agrandándose mi nariz se ha estado este alargando mi mi o sea he estado tengo les repito fotografías donde yo digo hoy día tal 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 obtuve este cambio en mi cuerpo y me fotografió y me videógrafo y me y me ¿cómo es? se filmó se videógrabó le voy a decir algo Josué es una situación delicada muy delicada la que está usted viviendo es una situación que debe darle miedo por supuesto y por todas las cosas que ha vivido ok le voy a repetir las palabras que ha dicho el pastor Roberto Guaso el demonio fue un ser creado ok y yo quiero que tenga mucha confianza y que tenga mucha fuerza y que resista todo lo que pase no va a pasar gran cosa pero resista usted bien de verdad y se lo pido de corazón si pueden hacer una oración por él háganlo eso le va a ayudar muchísimo al día siguiente el pastor Roberto Guaso platicó con Josué Josué muy buenas noches muy buenas noches señor pastor mira pues estamos aquí para servirte y tú dirás yo quisiera escucharte en concreto qué es lo que tú quisieras en un momento dado hacer en algunas ocasiones en que hemos hablado con personas con problemas de esta índole hemos comentado que el primer paso que se debe dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones entonces yo empezaría por ahí cuál es tu situación y cuál es el deseo que tú tienes respecto a todo esto comprendo señor yo no soy un hombre feliz soy una persona que vive aterrada que siempre tengo que estar cuidada por gente porque siento mucho vacío siento siempre temor he intentado infinidad de veces señor infinidad de veces desatarme de aquí me han dicho es que tienes que deshacerte de todo lo que tengas yo en la casa señor no poseo ningún símbolo satánico ningún símbolo negativo tengo mi biblia es decir yo llevo una vida en iglesia y todo eso muy común no me afecta en nada yo solo quiero encontrar una salida qué es lo que debo hacer qué es lo que debo hacer para poder decirle sabes qué me equivoqué perdóname pero más no quiero ya muy bien ese es el primer paso Josué el primer paso es exactamente salir pedir perdón y acabas de mencionar una palabra que es clave me equivoqué los seres humanos Josué cometemos muchos errores alrededor de nuestra vida el problema el problema de los errores no es que los cometamos porque todos somos factibles de hacerlo el problema es la consecuencia que llegan a traer esos errores así es en este caso esta consecuencia es espiritual tiene alcances muy fuertes y alcances que muchas veces van más allá incluso de tu misma persona llegan a afectar a otras personas y a las personas que incluso te llegan a rodear yo te diría Josué que tienes que romper esa es la palabra que nosotros como pastores usamos romper la palabra de Dios nos dice que para salir de todo esto hay que romper con algún ligue lo que tú hiciste que cualquier trato en este caso Dios lo puede romper yo hablé con Juan Ramón en la tarde como él te dijo y quiero decirte no es sencillo porque porque estás saliéndote de alguien que tiene controlada tu vida que te ha dado muchas cosas que de alguna manera tú has recibido y que no tan sencillamente vas a ceder a decir bueno muy bien te quiero decir todo está normal adiós no es una lucha es una guerra espiritual esa es la palabra así es entonces yo te pediría mencionaste que tú vas a alguna iglesia ¿qué tipo de iglesia es esta? yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia de índole mormona si eres mormón ahí en esta iglesia ¿qué es lo que ellos te han dicho? ¿qué te han aconsejado? ¿cuál es la manera en que ellos han tratado de tu problema espiritual? en mi iglesia jamás he tocado el tema me ha acercado mucho a la católica me siento muy atraída por ella ha platicado con infinidad de sacerdotes católicos de bueno dirigentes de otras iglesias me dicen que que yo tengo la solución que yo lo puedo hacer que yo nada más es de que diga no quiero y ya pero ellos no me comprenden no saben que que pues no es fácil no sé ni por dónde empezar muy bien necesitas desafortunadamente José hay una muy gran distancia entre nosotros déjame de pedirte algo yo sé que cuando nosotros tenemos alguna situación clínica pues buscamos por todos lados con tal de que quedemos sanos yo creo que tú vas a poder acceder a lo que te voy a decir te quiero pedir no por el hecho de que sean unos mejores otros peores te quiero pedir que te acerques a una iglesia cristiana a una iglesia y busques un pastor que tú le platicas tu problema yo te puedo guiar desde ahorita lo que puedes hacer si quieres lo podemos hacer desde ahorita si señor quieres romper con esta maldición entonces vamos a orar y yo quiero pedirte si tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón hay cosas José que a veces para nosotros como seres humanos nos suenan ilógicas y razonables en muchas áreas pero Jesucristo vino a romper las cadenas del pecado vino a romper esa actividad del enemigo sobre nuestra vida y Jesucristo quiere darte la libertad como tu salvador como tu señor pero tú tienes que reconocerlo tú tienes que decir que es de tu voluntad aceptarlo yo te lo digo José por la experiencia que he tenido y por la vida que yo también tuve desde muy niño y haber sido inculcado inculcado en muchas cosas de espiritualistas espiritistas de ese tipo y cosas que como hace un momento dije consecuencias en mi vida de ver cosas que yo no quería hasta que Dios vino a mi vida yo renuncié y el señor me lavó me salvó y quitó toda influencia maligna porque Cristo Jesús es poderoso pero tú quieres en este momento lo podemos hacer la decisión es tuya yo te suplico te lo pido de favor busca una persona que no te diga solamente haz loco tú puedes sino que sea una persona que te guíe y que en ese momento ore por ti y tengas una vigilancia espiritual una cobertura espiritual para que Dios esté guardando tu vida desde la ciudad de México para todo el país y el sur de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula R1 y a través de Internet para todo el mundo estas son historias impactantes para que la estaca tiene que ser de la misma madera así que les digo yo intenté le comentaba al pastor en la madrugada del día de hoy y durante toda la tarde tratar de romper este pacto esta negociación que hice hace algunos años con estos seres y los volví a llamar vinieron me dijeron que que estaba tonto que era que era que era que era bobo suponer eso que que yo tenía que hacer que era absurdo yo pedirles eso porque lo que ellos dan no se puede regresar ya no me queda otra opción aunque la opción que siempre vi la opción en la que he depositado toda mi fe ha sido en Dios en nuestro Señor en Jesucristo le he pedido Señor ayúdame ayúdame a retirar todo esto pero no sé cómo no 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 es que es que es tan difícil Señor porque yo digo por ejemplo pronuncio el nombre de algún ser y viene así en instantes y le digo adiós Dios mío dame confort ayúdame y no siento nada ahorita no voy a mencionar ninguno por favor José está usted solo sí señor yo vivo solo pero ahorita está solo sí vivo solo pero los minutos que se habían hace rato que eran mire hay hay cuatro seres que están desde que los invoqué no se han ido ¿están ahí con usted? sí están aquí no los estoy viendo porque están están como afuera en el patio pero están aquí en la casa no pude salir de la casa les digo he sentido un miedo señores como nunca pese a lo que he hecho pese a lo que he intentado pese a todo lo que he hecho nunca había sentido un miedo como ahora me he puesto a reflexionar y tal vez supongo que es porque y esto me demuestra como que voy por el camino correcto de que Dios me va a ayudar y que ellos solo buscan eh eh ponerme trabas en mi camino pero no me va a detener eso yo voy a a a a a buscar y a seguir porque si así yo me determiné y así yo buscaba libros y y y recetas y oraciones para hacer esto así mismo puedo conseguir y lograr el alivio de Dios ¿verdad? así es pastor eh quisiera que usted dijera tal vez el está muy pues lleno de cosas en la cabeza el hecho de que él esté empezando a salir que haya oraciones que haya sobre todo el deseo de salir de esto y de que tenga la confianza que Dios perdona y esto ¿qué características tiene que tener Josué? ¿qué está pasando Josué? no están hablando están gritando estos seres pero no pasa nada señor continúe hola si si te escuchamos este ¿qué características debe tener Josué? físicas y qué características debe imponerse mentales primeramente espirituales Juan Rabón si perdón primeramente espirituales para que lo espiritual pueda controlar lo mental y lo físico lo primero que él tiene que hacer es clamar a Dios de una manera radical ¿a qué me refiero? empezar a invocar el nombre de Cristo empezar a creer que Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede venir al Padre si no es a través de mí Josué tiene que empezar a reconocer que Jesucristo es el único que lo puede limpiar y liberar de esta situación hay pasajes Josué en la Biblia cuando él se enfrentó a estos seres espirituales y ellos dijeron vienes a atormentarnos antes de tiempo porque ellos reconocen el poder y la autoridad de Cristo y Jesucristo y ellos están escuchándome Jesucristo los venció en la cruz Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador Jesucristo es el señor de nuestra vida es el rey de reyes y señor de señores y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo valido porque Cristo Jesús es el señor y no hay otro como él y no hay otro como él tienes que Josué le citas mucha ayuda estoy muy lejos necesitas buscar una persona que te guíe Josué tienes tienes todo para poder vencerlo no es fácil yo sé que no es fácil pero tienes que traer a alguien que te guíe Josué que ore por tu casa que eche fuera todo esto que está contaminándote y Cristo tiene la autoridad y el poder para echar fuera de tu vida fuera de tu casa cualquier ser espiritual que te esté atormentando me voy a cambiar de casa en los próximos días hoy me hice llegar agua bendita cosas que yo en mi fe y en mis creencias siento como armas en contra de esto cuando yo estaba haciendo las cosas religiosas buenas por así decirlo se burlaban de mí y se mojaban y decían bueno me dicen muchas cosas muchas palabras en otras lenguas y en otras cosas que yo puedo entender no pero mi deseo es ese señor yo me he comprometido conmigo mismo porque porque yo yo provoque el mal y ahora yo tengo que resolverlo no ¿qué pasaba cuando estaba hablando el pastor? oh empecé a vomitar perdón por decirlo así empecé a vomitar en algunos casos Juan Ramón este tipo de de acción en algunos casos es señal de liberación el vomitar en en algunas situaciones es una señal me duele tremendamente mi estómago siento no mi estómago no mi cabeza siento que este que que me va a explotar mire señor pastor le voy a decir esta ocasión en este día que estuve conversando por así decirlo con estos seres este ellos me dijeron que me van a ver el próximo 24 de junio o sea que van a traerme algo el 24 una respuesta el 24 de junio o sea me dieron esa fecha o sea me dijeron cosas donde yo siento que puede existir cree usted que si yo les vuelvo a decir y les imploro como les implore en un principio me liberen no no por una razón Dios tiene atributos morales y atributos naturales los atributos morales de Dios es misericordia bondad amor perdón y ellos no los tienen que pasó oh perdón señor que está pasando oye un ruido es un línea no es es tengo un dispositivo porque a partir de eso he tenido problemas cardíacos es un dispositivo que me altera que me indica que está alterado mi sistema cardiovascular tienes que tranquilizar me voy a infiltrar en este momento algún medicamento pero por favor señor pastor continúe quiero preguntar al pastor seguramente en su casa tiene muchos tal vez libros objetos o algo que puede hacer con eso pastor quemarlos tienes que deshacerte de todo eso porque de alguna manera eso está atrayendo está manteniendo la influencia de todo esto le repito yo ya no poseo nada 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 más que el anillo que no me puedo quitar y y y y yo duermo yo dormito y y mi mente está ahí como ore y llore reze y reze cosas que yo yo mismo no entiendo ¿no? porque yo siento que de una vez a mí me tocó bailar con la negra te digo pues ¿de qué caso tiene vivir mejor me voy a matar ¿no? no 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 porque no es un consejo de ellos el suicidio es una manera de corralarte de decirte no hay solución todo esto se va a acabar mal porque tú lo iniciaste Josué el suicidio el suicidio no es la solución ahora Josué ¿usted cree que con eso se va a acabar? esto esto traspasa todavía la muerte así es el suicidio terminó hoy que que siete veces maldito iba a ser que que siete que la siete me dijeron que las siete luces que yo tenía las siete luces se iban a apagar o sea me dijeron muchas cosas que yo iba a sufrir les repito yo yo en ocasiones hablo así y los escucho como me escuchan ustedes en una de esas ocasiones es mi mente la que puede percibir muchas cosas yo les digo yo estoy desesperado porque si ya inicie el paso para retirarme en un paso concreto que he iniciado con ustedes quiero pues ver que también voy a poder destruir todos los lazos todos los hilos que me unan a estos seres quiero saber la forma la manera donde debo caminar y donde debo buscar porque es que no encuentro veo un libro de una religión veo otro de otra iglesia veo de otro y digo pues a cual le voy yo le hablo a Dios así Dios mío ayúdame señor y rezo 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 y lo único que consigo es quedarme ahí fatigado le propongo le propongo algo ¿tienes un libro acerca? si señor ¿por qué no lee está bien el salmo 91 pastor? salmo 121 Juan Ramón lo puede leer si la abriré esta aquí en el escritorio y mientras le voy a decir razones para que usted salga de esto desde España de San Ramón también oraciones y de todo el mundo de todo el mundo donde nos escuchan ok bueno eso es muy bueno si tú puedes ahorita mencionar a los radioescuchas que se pongan a interceder interceder es orar en favor de alguien que en este momento pongan en sus oraciones a Josué y que únicamente pidan a Dios y le digan a Dios en el nombre de Jesucristo señor libera libera a Josué tú tienes el poder y la autoridad la oración Juan Ramón unida la oración en conjunto tiene un poder la escritura dice que la oración eficaz puede mucho la oración del justo puede mucho y si en este momento quienes nos están escuchando y tienen compasión por Josué que doblen sus rodillas donde quiera que estén y empiecen a pedirle a Dios al único Dios vivo poderoso en el nombre de Jesucristo que pueda ser liberado este joven claro que si si nos estén escuchando que lo hagan por favor bien Josué ya tiene su biblia señor no la puedo abrir está bien pesada no la puedo abrir ¿por qué no la puedes abrir? ¿cuál es la pesadez? la intenté levantar y se me cayó al suelo ahí en el suelo no importa que esté en el suelo ábrela ahí en el suelo busca el libro de los salmos no es que no la puedo no no puedo no la así ¿cómo se dice? abrir no 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 la puedo abrir en dos pues no 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 puedo señor tienes que di esto en el nombre de Jesucristo señor yo quiero buscarte Padre Espíritu Santo Jesucristo dame fortaleza ábrela en el nombre de Cristo Jesús ábrela ábrela en el nombre de Jesucristo ábrela en el nombre de Jesucristo no puedo mejor no ok voy a leer yo el salmo voy a leerlo permíteme un momento para que me van a traer una biblia lo voy a leer quiero que vayas repitiendo conmigo cada versículo que yo voy a repetirte salmo 121 dice de esta manera quiero que tú vayas repitiendo conmigo alzaré mis ojos a los montes mis ojos a los montes de donde viene mi socorro de donde vendrá mi socorro no eso no porque este esas oraciones yo las decía para llamar a a los demonios no señor esto es un salmo para el para el Dios vivo de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra viene de Dios que hizo los cielos y la tierra Satanás no hizo los cielos y la tierra Josué él no los hizo yo llamaba a los demonios con un propio padre nuestro o sea ok yo sé que está invertido Josué no vamos a meter la contra yo te pido que hagan lo que te estoy diciendo el diablo no hizo los cielos y la tierra Dios Padre y Dios Espíritu Santo y Jesucristo hicieron la tierra si ok Jehová es tu guardador Jehová es mi guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha Jehová es mi sombra mi mano derecha el sol no te fatigará el sol no me fatigará ni la luna de noche ni la luna de noche Jehová guardará de todo mal Jehová dilo Jehová me guardará aprópiate del salmo aprópiate de la escritura Jehová me guardará Jehová me guardará Jehová me guardará de todo mal de todo mal él guardará mi alma Él guardará mi alma Jehová guardará mi salida y mi entrada ¿qué? Jehová guardará para mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre Cristo Jesús Amén 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 Este yo haré cuando me pidan me están atormentando aquí me están picando mis costillas un demonio necesitas a Cristo en tu corazón pero Dios 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 Dile a Cristo entra a mi corazón Jesús Díselo Josué por favor Dile a Jesucristo Entra a mi vida Entra a mi vida por favor Toma mi corazón Toma mi corazón Desecho todo que es lo que yo hice Perdóname por lo que hice Lo desecho en el nombre de Cristo Lo quiero y lo desecho en el nombre de Cristo Que tu Espíritu Santo entre a mi Que Que tu Espíritu Santo Dios entre a mi Que tu Espíritu Santo Dios entre a mi Y controle mi vida En control de mi vida Y me des santidad Y me des santidad En esta hora te confieso En esta hora te confieso Como el único Te confieso como el único Como el único Te confieso como el único Tienes que decir Como el único Te confieso como el único Tu eres mi salvador Salvador Tú eres mi único Salvador Entra mi vida Te abro mi corazón Te declaro como mi Señor y Rey Y desde este momento Cúbreme con tu sangre Preciosa La sangre que derramaste por mis pecados La sangre que derramaste Por mis pecados En el nombre de Cristo Jesús Yo levanto un vallado Espiritual Alrededor de tu vida Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Está contigo En este momento Yo levanto un vallado Alrededor de tu vida Te cubro con la sangre De Jesucristo Josué Dime tu apellido Velázquez Josué Velázquez En el nombre De Cristo Jesús El Señor te guarde El Señor te libere El Señor te limpie De todo esto Porque Dios murió Por ti Dios quiere Que tú seas salvo Dios te ama Porque por eso Envió Dios A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Dios quiere Que tengas Vida eterna Con él Josué Dios quiere Porque tiene Una morada Para ti En el cielo Jesús fue A preparar Una morada Para ti Y hoy Cristo quiere Rescatar lo que Se había perdido Tú te habías perdido Y cualquier trato Que hayas hecho Con el enemigo En el nombre De Jesucristo Se ha roto No importa La distancia Y el tiempo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor Rompe El trato Que haya hecho Josué Tú tienes La autoridad Y el poder Jesucristo Manifiesta Tu autoridad Dobleza Este ser espiritual Y Señor Tú eres El único Dios vivo Y verdadero Te confesamos Que no hay poder Más grande Que el tuyo Porque tú eres El Dios único El Dios creador Del cielo Y de la tierra Y que has creado Al hombre Para que venga a ti No puede el enemigo Tomar lo que no es de él Porque nosotros La creación Somos tuyos Tú nos hiciste Para honrarte Para glorificarte Para alabarte Y buscarte Cubre a Josué Señor Él te ha confesado Que tú eres Jesús El Salvador Señor Cúbrelo En donde quiera Que esté en este momento No permitas Que esta maldad Quiera invadir su cuerpo Echa fuera Ese lugar Rodéalo con tus ángeles Levanta un vallado espiritual Oh Dios poderoso De tal manera Que tus ángeles Se impongan Y se impongan De tal manera Que echen fuera Cualquier influencia maligna Porque tú eres Dios Y en el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Jesucristo Lo pido Lo ruego Y lo recibo Para este hombre Josué Velázquez En el nombre De Jesucristo Así sea Amén ¿Qué pasa Josué? ¿Eh? ¿Qué pasa? No Me provocó mucho Volver el estómago Estoy bien Estoy muy bien Muchas gracias Estoy bien Empieza a acercarte A Dios Josué Te suplico Escúchame lo que te voy a decir No me va a pasar nada Miren No, no No vuelvas No vuelvas No vuelvas Por favor A invocar estos seres Es que No lo vuelvas a hacer Dios O escúchame lo que te voy a decir Dios te va a quitar ese anillo Dios Lo va a sacar de tu dedo No No Deja que la batalla Sea de Dios Le digo Una sola ocasión Ese anillo Pudo salir de mi dedo Le comentaba En un viaje a Brasil Y fui a ver A Pues a otro brujo Un brujo No, Josué No te metas más en eso Por favor Él Lo tomó Lo sacó Por supuesto que sí Lo iba a sacar Por supuesto que sí Estamos hablando Nada más de cambiar De una identidad a otra Josué Josué Si tú quieres librarte De todo esto Ya no invoques Estos seres No busques Este tipo de personas Yo les hablo Yo les hablé Porque quería decirles Que me perdonaran a ellos No Porque Me da mucho miedo Lo que me dijeron El único que te puede perdonar Pídele perdón a Dios Pídele perdón a Dios Josué Pero Es que yo tengo mucho miedo Mire Yo les haré llegar Todo Todo lo Todo lo que por Por esos últimos años Logré recaudar En mis archivos Fílmicos Y mis archivos Todo Todo lo que tengo Hay una La grabación Que Obtuve el día De la madrugada De hoy Y durante la tarde De hoy A la una de la tarde Este es lo que Me da mucho miedo Porque Jamás había oído Esta voz Ok Córtala Por favor Córtala No necesitamos Oír eso Eso no No se edifica Tienes que empezar A llenar Tu vida De Dios Desde este momento Josué Tú tienes que empezar Es como eres Quiero que me entiendas Hacer esta ilustración Eres un vaso Que en este momento Se tiene que llenar De Dios Del Espíritu Santo De alabanzas Busca librerías cristianas Donde puedas escuchar alabanzas Compra cassettes Que alaben el nombre De Dios Si hay algo Que el enemigo No soporta Josué Es que la humanidad Le cante a Dios No soporta Las alabanzas Que se le dan a Dios Y en el nombre De Jesucristo Canta a Dios Busca alabanzas Que glorifiquen El nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Escúchame lo que te voy a decir Jesús resistió Al diablo Cuando fue tentado No lo resistió Poniéndose a platicar Con él Lo resistió Con la palabra bíblica Es que yo soy muy débil Porque Pero Dios te va a fortalecer Dí conmigo este versículo Que se encuentra En Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que me fortalece La fortaleza viene de Dios Josué La fortaleza viene de Dios Somos débiles Efectivamente Pero Dios Nos hace fuertes Es que Mire Me da mucha pena Porque Yo lo que quería Yo siempre Quise Que Que nunca nadie Me viera como un toco Como un perdedor No lo eres O sea Hace mucho tiempo Que la gente No me pude mirar A la cara Porque No sé Yo lo trato de mirar A los ojos Así directo Y Y la gente siempre baja No No me mira A mi cara Es lo mejor Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Es que esas Palabras De Dios Son las que Me dijeron No Porque Que no es conmigo En contra De mi Es Y que conmigo No recoge Me derramo Josué Va a usar palabras Se está mintiendo Entonces tú tienes que creerle Al autor de la Biblia El autor de la Biblia Es el Espíritu Santo Él dio la revelación Y él inspiró a hombres Para poder escribir La voluntad de Dios Para que nosotros Conociéramos a Dios Supiéramos Quién es Él Conociéramos De su amor Conociéramos De su perdón Conociéramos De su santidad Que Él quiere compartir contigo En el nombre de Cristo Jesús Te ordeno que te calles Te ordeno que te calles En el nombre de Jesucristo En el nombre de Cristo Cállate Cállate En el nombre de Cristo Jesús Y escucha Josué No prestes atención A esas voces En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Josué En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús Te ama Cristo Jesús Te quiere limpiar Y liberar Cristo Jesús Es mayor Y quiere hacerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En Cristo Jesús No pierdes No prestes atención No prestes atención No prestes atención No es que Dios mío No yo Yo no escucho nada Yo no escucho nada En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En este momento Declárate Yo pertenezco a Cristo Declárate Yo pertenezco a Cristo ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo Yo pertenezco a Cristo Vas a empezar Vas a empezar a tomar esto Ponte Ponte el casco De la salvación Ponte el casco De la salvación Toma Toma La coraza De justicia Cíñete con la verdad Que Jesús es verdad Cálzate con el apresto Del Evangelio Y en el nombre de Cristo Jesús Toma la palabra de Dios Como la espada La espada santa Que es la palabra de Dios Pero sobre todo El escudo de la fe Para echar fuera Todo dardo del maligno Que en este momento Te quiera atormentar Y te quiera causar temor Temor En el nombre de Cristo Jesús José Así sea Para honra y gloria de Dios Así sea Yo escucho a usted Yo escucho a usted Nada más Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Pero es que Vamos a decir el Salmo 23 José Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Y nada me faltará Nada me faltará En lugares de delicados pastos En lugares de delicados pastos Me hará reposar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombras y de muerte Aunque ande en valle de sombras y de muerte Aunque ande en valle de sombras y de muerte No temeré mal a mí Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas Delante de mí Delante de mis enemigos Y en presencia de mis angustiadores Y en presencia de mis angustiadores Bien, Josué Otra vez, Señor Por favor Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Me confortará mi alma Me confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombras y de muerte No temeré mal a alguno Porque tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Él está contigo, Josué Se está librando una lucha, Josué Se está librando una lucha espiritual Que tú y yo no vemos Pero Dios está contigo No hagas caso De lo que escuches en este momento No prestes atención Más que a la palabra de Dios Tú dara y tú callado Tú dara y tú callado Me infundirán aliento Me infundirán aliento Aderezas mesas Delante de mí Delante de mí En presencia de mis angustiadores En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Ciertamente Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Amén 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 Tranquilo, Josué Tranquilo Yo aguanto Yo aguanto No te van a creer No va a ser fácil Tú tienes que salir Tú tienes que ser tuya normal Te suplico Busca una persona Que te pueda ministrar Tu voz está escuchando La de usted Señor Pastor En toda mi casa Deja que Dios Deja que Dios me inicie tu vida Deja que el Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Inunda mi casa Inunda mi ser Yo clamo a ti Empieza a llenar Espíritu Santo Mi casa Díselo Díselo Josué Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te ama Y te da la victoria Sí, sí, sí Me va a dar la victoria No sé cuánto tengo que perder No Pero Pero yo me quiero salvar ¿Sabe qué, Josué? Arriesguenlo todo por salir de ahí Sí, Josué ¿Pero el perdón? Arriesguenlo todo Vale la pena Hay un versículo, Josué En la Biblia Que dijo Jesús ¿De qué le sirve al hombre Si ganare todo el mundo Y perdire su alma? Sí, exactamente Yo Yo no soy feliz Es más Más vale que seas Un hombre pobre Un hombre Que no tenga Muchos bienes Pero un hombre Que ha ganado A través de Cristo La alma Para la vida eterna No sé por qué me pasó esto Ya Dios te limpió Josué Ya no pienses en ello Sigue el consejo Que te he dado Por favor Pide a alguien Que te ministre Ministrarte es que te sirva Que te empiecen a llenar de Dios Busca a alguien Que empiece a ministrarte Te lo suplico Ya no des marcha atrás Olvídate de hablar No tienes por qué hablar Ya desde el momento Con el único Que tienes que hablar Es con Dios Con el único Que tienes que hablar Es con Dios ¿Qué les debo decir Para que vienen En Cristo Jesús Hay poder? No tienes Esto es lo que tienes que decir No tienes parte Ni suerte conmigo Porque Cristo Me ha comprado Con su sangre preciosa Josué ya no hables con ellos Ya no hables con ellos Josué por favor Ahorita que estaba uno aquí Les dije que De cosa Y me mordí la lengua Mi lengua Se me mordí Me mordía Y yo ¿Qué debo decirles Para poder correrlo? En el nombre de Cristo Jesús Vete ¿Por qué? En el nombre de Cristo Escúchame Eso es lo que tienes que decir En el nombre de Jesucristo Vete No tienes parte Ni suerte conmigo No tienes parte Ni suerte conmigo Porque Cristo Porque Cristo Pagó mi precio Pagó mi precio De mi salvación De mi salvación En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Y por eso soy salvo Y por eso Y ahora soy de Cristo Y ahora soy de Cristo Y Cristo Es conmigo Cristo es conmigo Amén Amén Llora Josué Saca de tu corazón Todo Tu dolor Porque Dios lo va a empezar a sanar Va a cubrir tu herida Hay mucha gente orando por ti En este momento Y tengo muchos Muchos mails Y muchos comentarios Que están orando por ti Josué Eso te fortalece No estás solo Josué No estás solo Josué Somos muchos Los que hemos sido Comprados con la sangre Del Cordero Que es Cristo Jesús Llénate de Cristo Llénate del Espíritu Santo Llénate de Dios Padre De hoy en adelante De acuerdo a Primera de Corintios 15-7 Dile al Señor Yo soy una nueva criatura En Cristo Y las cosas viejas pasaron De aquí todas son hechas nuevas Por el poder de Dios En Cristo es tu victoria Sí, sí, sí Así será Pastor, en un momento más Que tenemos que cortar la transmisión Sí, con Ramón ¿Qué puede hacer Josué Para estar protegido El tiempo que Que salga el programa del aire? Ok, lo que yo le comentaba A Josué Juan Ramón Que canta alabanzas Que siga repitiendo Salmo 23 Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez La palabra de Dios La palabra de Dios Es poder Porque es el poder Del Espíritu Santo Desde la ciudad Pero quiero estrenar Mi agradecimiento Mi Mi El reconocimiento Que yo hago A toda la gente Yo les puedo asegurar Que jamás Hice ningún mal O sea Sé que es absurdo Decirlo ¿No? Pero no No le he dicho Nada malo A nadie Más que lo que Con mi familia Dios Pero Dios te puede perdonar Desahógate José Muchas gracias A todos Que Dios te bendiga A mi me Me daba miedo Decírselo a alguien Y ahora Se lo he dicho A millones de gente Y Dios te ha librado Y esas millones De gentes Que creen En un Dios Vivo y verdadero Han orado por ti Y no estás solo Dios está contigo Sí Sí Dios te guarde José Ya estoy tranquilo José ¿Cómo te sientes? Pues mal Señor Mal porque Me da mucho miedo Lo que voy a empezar a hacer ¿Qué te da miedo? Me da miedo Acercarme A la persona Que me va a ayudar Me da miedo Que me van a decir Me da miedo Lo que me van a hacer No te van a hacer nada Josué Dios te va a proteger Desde este momento Te lo puedo decir Dios está tomando Tu batalla Porque Dios Desde este momento En que tú lo has declarado Como este señor Desde este momento Dios Toma tu vida A su cuidado Por eso Él es el gran pastor El buen pastor Mira como vienen Otra vez No 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 Josué 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 Deja que la batalla La libre Dios Cierra tus ojos Y repite el salmo 23 Cristo es tu salvador Y tu señor Que va a estudiar No me hagan nada Cristo es tu salvador Cristo Deséchalos en el nombre Del Padre Del Padre De mi Cúbrete con la sangre De Cristo Cúbrete con la sangre De Cristo Vuelvelo a repetir Me cubro con la sangre De Cristo Los desecho en el nombre Padre Me cubro con la sangre De Cristo Así es Dios está contigo Oiga Oiga Que Me parece un niño Que me está llorando No oigas nada Cierra tus oídos Josué Hay dos Esos montón de gatos Josué Te va a pedir un favor Dios está aquí ¿Conoces alguna estación Cristiana Que esté abierta En este momento? Eh 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 Puedo Allá en Estados Unidos ¿Conoces alguna Estación De radio Cristiana Que esté abierta En este momento? Háblales Puedo hacer inmediatamente Háblales 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 Por favor Y diles que empiecen A orar contigo Háblales Que levanten Una cadena Alrededor tuyo Les quiero dar Muchas gracias a todos Y esta es la última vez Que tengo Por platicar Con usted ¿Por qué? ¿Por qué la última? No le digo Por si es la última No va a ser la última No, Josué Contáctate Por favor Con una estación Si tienes un radio Si hay alguna estación Cristiana Que tenga la avanzas En este momento Prendela 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 Josué Es que no me puedo Ni mover Tienes que levantarte En el nombre de Cristo Levántate En el nombre de Jesucristo Levántate En el nombre de Jesucristo Si, si, voy Voy Ok, Juan Ramón Como tú Pienes que ya es pertinente Como tú Tenemos cuatro minutos Oh my god Oh my god No, ya No, ya No, ya No, ya pasó No, no No, no No Ok ¿Qué dice? Si, voy All right Perdón Take it easy Está en paz God bless you All right ¿Qué pasa, Josué? Nada 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 No me ha pasado Ok Ponte en las manos de Dios Si El Señor es contigo Dios te guarde Prende Busca una radio Si tienes Tienes a tu alcance Hay mucha tecnología En ese país Busca una estación De radio cristiana Que sea abierta En este momento Y si puedes Comunicarte con ellos Si están poniendo Alabanzas Prendelo Y que se oigan Tu departamento Donde están Esas alabanzas Por favor Este Me voy a ir Me voy a despedir De ustedes Por esta ocasión Le ruego a Dios No sea la última No la vas a ¿Por qué? Dios está contigo Siento que la próxima vez Que vea con ustedes Va a ser para que nos des Un testimonio De lo que Dios ha hecho En tu vida Así va a ser Dilo por fe Decláralo por fe Decláralo por fe La próxima vez Que yo hable con ustedes Será para decirles Lo que Dios ha hecho En mi vida Decláralo Dios mío Ayúdame La próxima vez Que yo hable con ustedes Lo declaro en fe Será para decirles Lo que Dios ha hecho en mí Lo que Dios ha hecho en mí En Cristo Jesús En Cristo Jesús Amén Amén José Vamos a estar en contacto ¿Le parece bien? Ajá Le hablamos el lunes Sí, sí Pero yo quiero que usted Esté seguro De que está Teniendo la fuerza de Dios ¿Ok? Sí, sí, sí Entre más fuerza tenga usted Menos miedo a ver Es que Es que el miedo Pues me da Verdad No es algo que pueda controlar Muy bien Contrólelo mientras Sienta que está bien con usted Es hablarle en inglés Eh, eh Está bien Ok, Josué Está hablando en California Ok Perdón Ok, Josué Bueno pues No No sea débil Usted Desele muchas ganas ¿Ok? Siéntate orgulloso de usted Y que Dios nos ayude A usted también Por ayudarme a mí Y tengo muchas Muchas llamadas Tengo muchos mails Que no puedo No tengo tiempo de leerlos Pero Pero todos Están uniendo Para que usted salga de esto Ay, Dios Dígame Dígame si no es fuerza Millones de oraciones Para usted Sí, sí, sí Claro Claro que sí Y no te dejes engañar, Josué No, no No voy a hacer caso No voy a hacer caso Ya no Ya no pienses en ella Por favor Ay, ay, ay Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Padre Gloria al Espíritu Gloria al Espíritu Amén 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 Cuídense mucho, Josué Llénese de energía Y de fuerza Espiritual ¿Ok? Muchísimas Muchísimas Gracias Que Dios lo bendiga Hasta luego Que Dios te bendiga Hasta siempre Gracias, Josué En no les vamos a platicar Y la verdad Que todo está mejor ¿Ok? Bueno pues Se fue, Josué Pastor Digo, le agradezco muchísimo Aquí en la cabina Todos estamos así Muy No sé Muy tensos Muy preocupados Por este Por este joven Le agradezco mucho Mucho gusto, Juan Ramón Y no es tan sencillo Jóvenes radioescuches No buscan lo que no deben Hay muchos ejemplos Que están ustedes viendo Que es lo que pasa Y Juan Ramón Dios está con nosotros Dios está contigo Gracias Dios te bendiga Mi amigo Juan Ramón Dios te guarde Dios te cubra Con su sangre preciosa En este momento Que termina tu trabajo Gracias Yo se encuentro Recibiendo Ayuda Psicológica Y ayuda espiritual En un monasterio De Los Ángeles, California Él ha avanzado Muchísimo Él casi Está A punto de salir Ojalá usted Pueda hacer Oración Por este joven Y esta historia